¿Cómo se quería? ¿Cómo se iba? ¿Restornos vivos? ¿De tierra caliente y con un rincón? ¿Cómo se quería? ¡Eso! Aquella piedra de él usaba diario y vendía su piel a precio caro de las iguas y es en una esquina era pobre y fiel era rosa y espina y se llamaba no ser nunca lo supe nunca les vente nunca discuse de su piel y su piel y fuera un poco y tan solo le agiré le puso un poco se guía un paparín se traje a salas de balcón en balcón de plaza en plaza de vida y amor ofrecedora para él de cuerpos con un rincón de su granada Mucho cariño, gracias Gracias por ser la gran Gracias, Marita Gracias Gracias, gracias, hermano Como siempre Dime, dime Ven, cabrón Ven, ven Ven Vienes pasadas Y ahí seguía La misma una de ayer La misma estima Y la misma un infierno Y aún tenía La rosa de su piel Mi más grande Es vida Y se venía al pasar De los pirones Bajo mi ángel parón La chica es una chica Y se la llevaron Presa y gaste su canción Y en las de la Reca Y a un pacarillo En las casadas De balcón De balcón De plaza en plaza De puras y amor No crece en hora Para el mejor posto De la luz De la luz De la luz ¡Aguá! Compadre, nos vamos a despedir Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!